Desde el silencio de los inocentes, el interés por los asesinos en serie despegó. El brillante personaje de Hannibal Lecter le hizo preguntarse a una generación entera qué tan inteligentes son algunos asesinos en serie. Lo que verás en los próximos minutos son siete personas reales, más siniestras que el mismísimo Lecter. Gracias a ellos, entenderás por qué dicen que la realidad es siempre peor. Cada uno es clasificado por la ciencia psiquiátrica como genio. Lo único comparable a la colosal maldad de las personas que estás por conocer son sus brillantes intelectos. Prepárate muy bien, porque estos son los siete asesinos en serie con los cocientes intelectuales más altos en la historia. Número 7 Fue apodado por la prensa como el caníbal de Milwaukee. Asesinó a 17 hombres y niños a quienes estás viendo a la cara. No te puedo mostrar cómo luce una víctima de Dahmer por la censura de YouTube, pero lo cierto es que las carnicerías que orquestaba a este sujeto en su casa eran infernales. Taladraba huecos en los cráneos de estos chicos para zombificarlos. Obviamente eso ocasionaba que muriesen a las horas, pero él disfrutaba mucho y sacaba ventaja de esas horas. Duhmert era un tipo muy enfermo y tenía una colección de fotos Polaroid de cuerpos desmembrados que serían la envidia de cualquier sitio en la Deep Web. Incidentalmente, él era, además, un superdotado. Su test de cociente intelectual arrojó 144 puntos. Número 7 Número 6 Él está en el puesto 6, pero si este top fuera de asesinos seriales aterradores, se quedaría con el primer lugar. No sólo porque Edmund Kemper podía aparentar ser una dulzura de tipo y jamás te hubieras imaginado que masacró a 10 personas. No sólo, además, porque era un superdotado, sino porque, por si fuera poco, mide 2 metros con 4 centímetros. Piénsalo, con su inteligencia prodigiosa y su cuerpo, Edmund Kemper podía dominar completamente a sus víctimas física e intelectualmente. De hecho, este tipo llegó a manipular a su propio psicólogo, haciéndole creer que era esquizofrénico, para que el profesional de la salud mental, a su vez, testificara que el tipo merecía trato especial por insanidad mental. Todo planeado por Kemper, quien estudió al dedillo los síntomas. Su método para matar era recorrer largas carreteras por la noche, recogiendo a chicas que hacían auto-stop. Asesinó, además, a su propia madre a sangre fría. Durante la infancia de Kemper, ella lo hacía dormir en el sótano por miedo a que abusara de sus hermanas. Edmund Kemper pudo haber matado más gente, pero al final decidió entregarse. Como la pena de muerte está suspendida en su estado, cumple cadena perpetua. Número 6 Número 5 Si en el puesto número 6 vimos al asesino serial más aterrador, acá echamos un vistazo al asesino serial, en este top, que mató a la persona más importante. Andrew Cunanan era un mentiroso extraordinario. Ojo, no mitómano. El mitómano no puede controlar sus mentiras y en ocasiones no sabe que hace el ridículo porque nadie le cree. Cunanan era un artista del engaño. Capaz de engatusar a sus víctimas con su encanto, su personalidad sofisticada y su inteligencia. Pero tras todo ese hechizo, se hallaba un monstruo. Su primera víctima fue un vendedor a quien asesinó a martillazos. Envolvió su cuerpo en una alfombra y escondió el cadáver en la casa de su siguiente víctima. Un arquitecto a quien asesinó de múltiples balazos en la cabeza y la espalda. A continuación, la tomó contra este pobre tipo que, al momento de ser asesinado por Cunanan, tenía 72 años. Lo ató de manos y pies con cinta adhesiva y lo apuñaló 20 veces con un destornillador. Además, le cortó la garganta con una sierra. Cunanan asesinó a dos personas más antes de llegar a la mansión de su última víctima, Gianni Versace, a quien mató de dos tiros en la cabeza. Sin embargo, esto último probó ser un error. Este genio vitriólico con un cociente intelectual de 147 se suicidó una semana después de un disparo en la cabeza, justo cuando lo iban a atrapar. Número 5 Número 4 El tipo que se queda con el cuarto lugar mataba a mujeres adúlteras. Algunas personas harán chistes de mal gusto, pero lo cierto es que Carol Cole lo hacía porque le recordaban a su madre. Cole tuvo una infancia difícil. Cuando su papá fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial, su madre tuvo diversos amoríos con otros hombres. En ocasiones, esa mujer vestía a Cole como niña y lo maltrataba emocionalmente. Él tenía mucha ira acumulada, pero no era capaz de desquitarse con su mamá. Cometió su primer homicidio de pequeño, ahogando a un niño de ocho años en un río. Cole se salvó porque las autoridades catalogaron el hecho como un accidente, pero cuando escribió sus memorias, confesó la realidad. Se casó con un stripper, y una noche, sospechando que su mujer estaba en un hotel teniendo relaciones con otro hombre, quemó el edificio. Un psicópata extremadamente peligroso por dos motivos. El primero era la brutalidad con la que actuaba. El segundo tenía un cociente intelectual de 152, lo que lo pone en la categoría de genio. El sujeto colaboró muy poco con las autoridades, y al ser ejecutado por inyección letal en Nevada, jamás se supo si mató a 16 o a 35 potenciales víctimas. El señor Cole se llevó el secreto a la tumba. Número 4 Número 3 Lo que queda tan alto como el tercer lugar es una pareja. Pero cuidado, esto no es encantador como Bonnie y Clyde. Todo lo contrario. Y ojo, la genia era ella. Gerald Gallego fue de todos modos un tipo único. Su padre había sido condenado a muerte por matar a dos personas a sangre fría. Años después, su hijo lo superaría en todo sentido. Y el primer paso fue algo que pasa una vez cada millones en la vida de un asesino serial. Conseguirse a una pareja que comparta sus perversiones. Charlene ayudaba a Gerald a conseguir mujeres que luego asesinaban en equipo. Fue gracias a la inteligencia y colosal poder de persuasión de ella que lograron matar exitosamente a 10 personas. Y gracias a ella, además, eludieron a la policía con éxito. Pero, en un mal día, ni siquiera el cociente intelectual más alto es rival para la mala suerte. Un testigo que de casualidad iba por una ruta abandonada en la noche vio cuando Gerald y Charlene secuestraban a una víctima. Para colmo, esta persona tenía excelente memoria. Recordó la placa del vehículo. Se tomó la molestia de ir a la policía y, en unas cuantas horas, el reinado de terror de la pareja terminó. Una vez presa, Charlene intentó salvar su propio pellejo y Gerald la ayudó. Pero gracias a testimonios posteriores de él, quien estuvo décadas en el corredor de la muerte esperando a que lo ejecutaran, confesó que Charlene era la mente maestra. ¿Quieres saber lo peor? Como Charlene ya fue enjuiciada por eso, no puede volver a tribunales por lo mismo. Cumplió una pena leve y hoy ya no está en la cárcel. Se salió en buena medida con la suya. Su test de cociente intelectual arrojó el resultado que ves en pantalla. Número 3 Número 2 Es considerado el criminal más brillante en la historia de los Estados Unidos. Su método, enviar sobre su bomba a oficinas del gobierno. El país estaba completamente aterrorizado. Es difícil catalogar a Luna Bomber como un asesino serial. Más bien era un idealista psicópata. Se graduó con honores en la carrera de matemáticas en Harvard. Los decanos no hacían otra cosa que llenarse la boca hablando maravillas de él. Aseguraban que era un genio. Y en efecto, Teodoro Kaczynski lo era. Su test de cociente intelectual arrojó nada menos que 167. Es decir, un genio absoluto. Su argumento para enviar sobre su bomba que él mismo creaba pensaba que la tecnología disminuía al ser humano. Lo hacía menos social, más dependiente, más débil y consistentemente inútil. Él se quejaba de que el mundo era cada vez más tecnológico, por lo que a su modo de ver las cosas es impuro por cuanto los humanos no alcanzan sus verdaderas capacidades humanistas. Para Kaczynski, la raza humana se volvía progresivamente fría, superflua, llana y estúpida. Aunque al FBI no le gusta admitirlo, fue atrapado gracias a su hermano, David Kaczynski, quien lo delató. Antes de eso, las autoridades estaban perdidas. Número 2 Número 1 Luego de Luna Bomber, ¿Quién queda acá? Yo hablé de él hace años. Bueno, vamos a ver, Baxter Número 1 es un fotógrafo que se empezó cuando su padre lo encontró en la sala oscura a la edad de 13 completamente desarrollada. Entre takes, él podría encontrar a la escena o a la motocicleta. Por favor, bienvenida a Rodney Alcalá. Rod, bienvenida. Cherry, la hermosa chica que ves en pantalla, acudió a un show de citas. Ella no se imaginaba que uno de estos tres hombres era un asesino serial. El favorito quien resultó ganador fue Rodney Alcalá. ¿Un tipo qué? Al momento de haber aparecido en ese programa había asesinado a cinco mujeres. A los 25 años, Alcalá secuestró y violó a una niña de ocho. La golpeó con una barra de acero y la abandonó en un hotel. Viajaba de California a Nueva York con alias falsos, despistando a la policía. A pesar de que estrangulaba a sus víctimas, no dejaba pistas. No hubiera sido atrapado jamás, de no ser porque no podía controlar la tendencia de tomarle fotos a sus víctimas antes de matarlas. En prisión fue diagnosticado como un narcisista maligno con psicopatía y sadismo sexual. Ahí fue cuando se descubrió además que su cociente intelectual es de 170. Alcalá estrangulaba a sus víctimas, dejándolas al borde de la muerte. Esperaba que revivieran. Cuando esto pasaba y ellas cobraban conciencia de nuevo, Alcalá repetía otra vez la operación y así hasta matarlas. Esta fue la inspiración de la vida real para uno de los personajes más oscuros de la serie Dexter. El problema con Alcalá es el siguiente. Las autoridades lograron probar de manera contundente ocho homicidios. Pero están seguros de que mató mucho más. A la fecha de publicado este video, él todavía vive y está en el corredor de la muerte de una prisión en Texas con la esperanza de que conmuten su pena de muerte a prisión perpetua. Por eso, él no admite otros homicidios. Hay un periodo de 12 años en los que no se sabe qué hizo Alcalá. Se supone que creamos que durante ese plazo de tiempo no cometió ningún crimen. La policía de Los Ángeles y el departamento de Nueva York descubrieron que en ese tiempo hubo 130 homicidios de mujeres en toda Estados Unidos que jamás se resolvieron. Todas asesinadas de manera muy similar a como Alcalá lo hacía. Por lo tanto, se le enjuició por 8 homicidios. Pero la policía cree que Alcalá pudo haber asesinado hasta 130 personas. Número 1 A BACHELOR Número 1 I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Con mucho orgullo puedo decirte que mi libro de horror Valle de la Calma está considerado como el más terrorífico que se publicó en 2018. Léelo. Sé que te va a asustar. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido cortesía de Repulsef. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.